Bueno, vamos a dar comienzo el ciclo de charlas de la semana de San Pepe. En primer lugar, gracias a todos por venir. Estamos bastante contentos por la acogida que ha tenido el ciclo. Y bueno, recuerdo que hasta el día 22 tenéis charlas que podéis presentar en la página de la edad. Y bueno, es Manuel Arrogo, profesor titular del Departamento de Cinellar y la Química. Es autor del documento de publicaciones científicas, además de seis patentes. Y lleva siete años trabajando con NanoMedCIP. Y bueno, hizo estancias postdoc en la Universidad de Colorado en Estados Unidos, en el MIG. Y en la Universidad de Hong Kong de Ciencias de la Tecnología. Y bueno, ya damos comienzo a la charla de aplicaciones biomédicas y nanomateriales. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a la delegación de alumnos y en especial a Maripaz por haberme indicado a dar esta charla. que espero que os guste y que os sirva. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la nanomedicina y lo que son los materiales nanostructurados. Que nosotros utilizamos en aplicaciones biomédicas. En primer lugar, hablaré de qué es la escala nanométrica. La escala nanométrica, como veis allí, es cuando hablamos de un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Luego vamos a la escala de lo muy pequeño. Para que os hagáis una idea, la comparación entre un nanómetro y un metro sería como comparar el diámetro de una canica y el diámetro de la Tierra. También lo primero que me gusta contar siempre es deciros que las nanopartículas no son algo nuevo. No es algo nuevo que diseñamos en el laboratorio y que es de reciente creación. Si no, que las nanopartículas siempre han existido y están entre nosotros. Como podéis leer aquí, si respiráis, en esta misma sala que estamos ahora, estamos inhalando millones de nanopartículas. Lo que sí que hay que distinguir son las nanopartículas naturales que nos ponemos a encontrar en la atmósfera y las nanopartículas que sintetizamos en el laboratorio. Así, cada vez que generamos una combustión, que hacemos un fuego, se generan millones de nanopartículas. Cada vez que hay una tormenta de arena, tenemos otro claro ejemplo de un fenómeno natural que genera millones de nanopartículas. Aquí en este cuadro, que no sé si podéis ver, se distinguen los nanomateriales de origen natural y los generados por el hombre. Y como podéis ver, los mismos materiales pueden tener ambos orígenes. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de nanotubos de carbono, podemos ver que se pueden generar en determinadas condiciones en una combustión y también los podemos generar en el laboratorio. Un dato curioso, no sé si recordáis que hace varios años, en el 91, se descubrió en los Alpes un señor, un cazador, que apareció congelado, una momia, ¿no? No sé si recordáis, pues haciendo estudio en los pulmones del tejido del pulmón de dicha persona, se encontraron que dentro de su estructura, de las fibras del tejido pulmonar, se encontraban nanopartículas. Con esto es otra evidencia de que las nanopartículas siempre están entre nosotros y siempre han estado. Aquí hay un claro ejemplo de cómo se conocían las nanopartículas desde tiempos de la Edad Media, aunque no se conocía el fenómeno físico que descubría sus propiedades, determinadas propiedades físicas. Aquí, por ejemplo, podéis ver las vidrieras, las catedrales góticas, a principios del siglo XI, y podéis ver los colores que se generaban dentro del vidrio. Todos estos colores se generaban con coloides de nanopartículas, basados en nanopartículas de metales, generalmente oro y plata. Los artesanos de aquella época conocían la propiedad, eran capaces de hacer estos vidrios con los coloides, y solo fue a partir del siglo XX cuando se consiguió explicar qué generaba estas peculiaridades ópticas, en este caso plasmón de resonancia, y las teorías vinieron a la luz. Es decir, se conocían las aplicaciones de los nanomateriales o se conocía que un material a escala nanopartículada tiene unas propiedades específicas que el mismo material no presenta cuando está a tamaño macroscópico, sin embargo, es a partir del siglo XX cuando la física es capaz de explicar los fenómenos físicos que observamos a la escala nanopartículada. Aquí tenéis otro claro ejemplo de un fenómeno óptico que se da en esta copa, la copa del Icurgo. Es una copa que está en el Museo Británico y que tiene una peculiaridad que según como indice, incide la luz en su interior, bien transmitida, si pones una bombilla iluminando del interior hacia afuera, se ve roja, y cuando iluminas desde el exterior, es decir, luz reflejada, se ve verde. Luego, eran fenómenos ópticos que también están generados por las nanopartículas que lleva el vidrio que constituye esta copa. Con esto, a modo de resumen, deciros que las nanopartículas están entre nosotros, siempre han estado, y que los fenómenos físicos que producen estas peculiaridades, físicas y químicas, somos capaces de explicarlas hoy en día. Y que esas peculiaridades nos sirven, o las hemos aplicado para aplicaciones médicas. Es el campo de nuestra investigación. Ahora, la tecnología, como veis, tiene una peculiaridad que es la escala a la cual nos movemos está en el tamaño de las células, en las cuales nosotros estamos tratando de dirigir unas vianas, unos vectores terapéuticos. Estamos tratando de llevar una medicina allí a donde la terapia es necesaria. Ahora, cuando os tomáis una aspirina, el fármaco se distribuye sistémicamente en nuestro cuerpo y solo donde tienes la dolencia es donde hace su acción efectiva. En el resto del organismo, el resto de la aspirina se desperdicia. Entonces, gracias a la tecnología, lo que se puede conseguir es dirigir el fármaco y la dosis necesaria allí donde la terapia es necesaria. Con eso se evitan efectos secundarios en tejidos sanos, en tejidos adyacentes que están sanos. La escala de los nanomateriales, hemos dicho que es 10 a la menos 9 metros, luego hablamos de partículas de entorno a 100 nanómetros, las que utilizamos como vectores para el suministro de fármacos. Como veis, están en el mismo orden de magnitud que el tamaño de una célula o que el tamaño de, por ejemplo, un anticuerpo estaría en el tamaño de los 16 nanómetros. Luego estamos, la interacción, nuestros materiales con las células es directa porque están en la misma escala, en el mismo orden de magnitud. Eso es lo que me gustaría que os quedase claro. Los movemos en una escala a nivel molecular. Los nanomateriales los clasificamos en virtud de las dimensiones. Bien, materiales con cero dimensión, como pueden ser cualquier tipo de nanopartículas o un fulereno. Nanomateriales con una dimensión, como pueden ser nanotubos o nanohilos. O materiales con dos dimensiones, como puede ser el grafeno, que es material de moda hoy en día. ¿Qué les confiere esta propiedad? O sea, ¿por qué esas vidrieras que os he enseñado, góticas, son rojos o amarillos o azules o verdes de distintos colores y están hechos de coloides de oro, cuando todos conocemos el oro como un lingote de oro que lo conocemos que es amarillo y que es un material no reactivo? Pues las características físicas, las características ópticas que os he enseñado, por ejemplo, se deben a la escala nanométrica. En un material macroscópico, un lingote de oro, las propiedades del material vienen determinadas por todos los átomos que constituyen dicho material. Pero en dicho material, la cantidad de átomos de la superficie es mínima respecto del total de átomos que constituye ese lingote de oro. Sin embargo, cuando fraccionamos ese lingote de oro y vamos a la escala nanométrica, cuando tienes una nanopartícula, el número de átomos de la superficie ya juega un papel fundamental. Tenemos propiedades que son exclusivas de la superficie, tenemos fenómenos de superficie que a escala macroscópica no se dan, sin embargo, a escala nanométrica sí que se dan esas propiedades porque los átomos de la superficie no están apareados, están libres y se producen fenómenos físicos característicos sólo de la superficie. En una estructura, en un nanomaterial, el número de átomos de la superficie ya juega un papel importante respecto de las propiedades totales de dicha nanopartícula. Con eso, quiero resumirlo como las nanomateriales son estructuras que tienen elevada relación superficie por unidad de volumen. El área superficial les va a dar una propiedad que el material básico o macroscópico no tiene y son propiedades exclusivas y únicas de la escala nanométrica. Por ejemplo, superparamagnetismo, confinamiento cuántico, propiedades plasmónicas, como podríamos ver en las vidrieras bóticas, o propiedades mecánicas de refuerzo mecánico. Y también materiales que son totalmente no reactivos, materiales nobles, como por ejemplo el oro. El oro nunca se utiliza en catálisis porque es un material no reactivo, es un metal noble. Sin embargo, cuando lo fraccionamos y llegamos a escala nanométrica, la superficie, como os decía, juega un papel fundamental y ya podemos llevar a cabo reacciones químicas catalizadas gracias a ese oro. ¿Por qué? La superficie es reactiva. Circunstancia que no se da cuando el material es macroscópico. En el campo de la nanomedicina existe una gran necesidad, una gran demanda de aplicaciones biomédicas para el tratamiento, en terapia y para el diagnóstico de nuevas patologías. Como podéis ver aquí, cifras que entre el 2015 y el 2020 la nanotecnología podrá alcanzar valores de mercado de hasta un trillón de dólares y la nanoindustria ampliará aproximadamente un millón de personas. Aquí tenéis multitud de productos. Hoy en día, nuestras cifras son, esta foto, desde el año 2008, o sea, ya tiene bastantes años, en los cuales multitud de productos de hoy en día que tenemos en el mercado y que utilizamos, tienen nanomateriales o nanostructuras o algún tipo de nanotecnología en sus componentes para darle una propiedad física que el material no tiene. Por ejemplo, esta raqueta de tenis que tenéis aquí está reforzada con nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son mucho más duros que las fibras de vidrio y le confieren resistencia mecánica. Así, además, le confiere la ligereza. Son materiales que no pesan nada, dándole mucha resistencia mecánica. Esto solo os quiero mostrar que en el año, para que veáis el crecimiento exponencial que se está produciendo en este mercado, de la nanociencia o nanotecnología, que en el 2006 teníamos 300 productos que estaban inventariados en los cuales algún material a escala nanométrica o alguna nanostructura desempeñaba, era uno de los componentes de dichos materiales. Y en el 2011 ya son 1.317 los productos del último inventario. No existe un inventario más actual, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de productos que hay en el mercado que incluyen nanomateriales. Hoy en día ya se producen 500 toneladas de nanotubos de carbono, como ejemplo de un nanomaterial, para que veáis los niveles de producción, y se espera un crecimiento hasta las 200 toneladas en el año 2015. Luego es un mercado en continuo crecimiento, en continua expansión. Existe una gran demanda y se necesitan nuevos sistemas para producir estos materiales y para abastecer esta gran demanda. ¿Qué aplicaciones? Ahora os voy a mostrar, en el campo de la nanomadicina, que es en el cual nosotros trabajamos, distintas aplicaciones que hemos hecho aquí en la universidad, para que veáis cómo se pueden utilizar estos nanomateriales en una aplicación médica determinada, para que podáis ver el beneficio de esta tecnología. En primer lugar, las aplicaciones genéricas. El mayor mercado de aplicaciones de los nanomateriales es la cosmética. Distintos tipos, por ejemplo, cada vez que utilizáis una crema bronceadora, que es transparente, estáis utilizando nanopartículas de óxido de titánio o de óxido de zinc, que os protege frente a la radiación ultravioleta del sol. Entonces, al bajar la escala nano, las cremas tradicionales o anteriores, cada vez que te aplicabas la crema cosmética, te dejaba un color lechoso blanco, debido a que las partículas eran escala macroscópica, al reducir la escala ya no reflejan la luz y siguen reflejando, siguen actuando como bloqueadores de la radiación ultravioleta, pero ahora las cremas bronceadoras son transparentes, porque simplemente esas partículas de óxido de titánio o óxido de zinc se han reducido su tamaño y se les ha hecho a escala nanométrica para evitar dejar cualquier tipo de residuo óptico que es visible a la vista. Pero hay infinidad de aplicaciones en cosmética, las cuales se utilizan nanomateriales para encapsular principios activos, para solutilizar compuestos hidrófobos en cremas hidrófilas, para transferir ambos materiales de grupos hidrofóbicos a grupos hidrofílicos, distintas aplicaciones en cosmética, también en alimentación, para encapsular distintos principios activos, omega-3, aceites esenciales, aromas... La nanotecnología permite encapsular esos principios activos sin afectar las características físico-químicas del producto final. Por ejemplo, en este aceite, dejando que siga siendo transparente, tiene en su interior nanopartículas que encapsulan principios activos. Entonces le confieren al aceite un valor añadido adicional sin cambiar las propiedades, porque entonces el consumidor, si lleve un aceite que no fuera transparente, que fuera un carácter que tuviera opacidad, que fuera de un color turbio, pues entonces causaría al menos recelo. Y en el campo de la nanomedicina, que sí que hay muchísimas aplicaciones, aunque vuelvo a incidir, en el que el principal campo de aplicación es el de la cosmética. Y aquí en el campo de la nanomedicina tenemos tratamientos contra el cáncer, contra inmunosupresores, para terapia hormonal, para control del apetito, para sustitutivos óseos, agentes de contraste... Es decir, existen muchos productos en el mercado, hoy en día, para aplicaciones biomédicas en las cuales el principio activo está ya encapsulado o los nanomateriales juegan un papel fundamental en la terapia o el diagnóstico. ¿Cuáles son las principales aplicaciones en las cuales podemos utilizar los nanomateriales? Las principales son en imagen y diagnóstico, en aplicaciones médicas, ayudarnos a mejorar el diagnóstico del médico gracias a aumentar el contraste, por ejemplo, en técnicas de resonancia magnética de imagen, utilizamos agentes de contraste, que lo que mejoran es el contraste, la redundancia de un determinado órgano para ayudar al médico a distinguir una determinada patología. Una de cada tres resonantes se hacen con ayuda de estos agentes de contraste y gracias a la nanotecnología se consigue diseñar nuevos agentes de contraste que producen un efecto adicional, como veremos a continuación. En ingeniería de tejidos y implantes, la nanotecnología también os mostraré algún ejemplo en el cual puede ayudar en este nuevo campo de la nanomedicina y en el campo, uno de los campos más importantes en utilizar estos nanomateriales como vehículos transportadores de fármacos allí donde la terapia es necesaria, repitiendo lo que he dicho anteriormente, para evitar la distribución sistémica en todo nuestro cuerpo y para evitar efectos colaterales. Por ejemplo, como todos sabéis, los pacientes que sufren, que tienen que recibir quimioterapia, lo primero que pierden es el pelo, el pelo, tienen problemas de crecimiento de uñas. Eso se debe a que los fármacos que están diseñados para tratar el tumor están diseñados también para tratar todas las células que se multiplican rápidamente en el cuerpo porque las células tumorales se multiplican mucho más rápidamente que las células sanas. Entonces, al recibir el fármaco en dicho paciente, en esa quimioterapia, ese fármaco está sintetizado para atacar esas células tumorales que se multiplican muy rápidamente, pero también ataca a todas las células del organismo en las cuales se multiplican rápidamente y el cabello es una de las principales. Por eso, uno de los efectos secundarios más importantes de la quimioterapia o más visuales de la quimioterapia es que el paciente pierde el pelo rápidamente. Entonces, para evitar esos efectos secundarios, esos efectos colaterales en células sanas, se utilizan nanomateriales, nanomateriales que contienen el fármaco y que se les pone un vector que haga, que busque exclusivamente aquella zona del cuerpo donde la terapia es necesaria. Esta idea de la bala mágica no es una idea nueva, sino que es una idea que se inició en los años 60. En los años 60 ya la gente pensaba que era necesario desarrollar fármacos que actuaran exclusivamente donde la terapia es necesaria y que no fueran como los fármacos que todos conocemos, en los cuales tenemos una distribución sistémica en todo nuestro organismo. ¿Qué nos permiten los nanomateriales? Nos permiten cruzar barreras biológicas que son intermeables, intermeables, por ejemplo, todos los capilares que digan nuestro cerebro son intermeables, solo dejan pasar el oxígeno y la glucosa, no dejan pasar virus, por ejemplo, porque podrían ser letales en nuestro cerebro. Estas barreras que son intermeables de cruzar hacen que también sean intermeables para cruzar los fármacos. Si una persona tiene una patología en el cerebro, dado que nuestros capilares son intermeables, al resto de las cosas también son intermeables a los fármacos. Luego los nanomateriales pueden ayudar a cruzar, gracias a esa escala nanométrica, esa barrera y ser capaces de transportar un fármaco que per se no pasa esa barrera y llegar al tumor cerebral. También mejora la farmacocinética de los nanomateriales. Hay muchos fármacos que son muy hidrofobos, son muy liposolubles, no son solubles en el torrete sanguíneo, luego el aprovechamiento de ellos es muy bajo. Casi todos pasan al metabolismo hepático y a excreción, y no se aprovechan, solo una pequeña fracción del fármaco es aprovechada, el resto es mandada a excreción. Gracias al fraccionamiento y a la encapsulación de nanomateriales podemos aumentar la biodisponibilidad de esos fármacos realmente hidrofobos. Imaginad que queréis suministrar un aceite en la sangre de una persona. Ya veis la complejidad que tendréis en esa relación, que el aceite, en este caso el fármaco, flotaría sobre la sangre y no se mezclaría, no sería biodisponible a los tejidos que necesitan la terapia. Entonces una manera ya inicial es encapsular esos fármacos muy liposolubles en superficies muy hidrófobos. También utilizamos esos nanomateriales para un suministro a demanda. Es decir, todo lo que conocemos es que tomamos un fármaco, tenemos un pico de liberación y una cola más o menos larga en virtud de cómo es el encapsulado de dicho fármaco y la vía de administración que lo hemos recibido. Pero imaginad muchas patologías en las cuales se necesitan picos de suministro. Por ejemplo, un diabético necesita picos de glucosa y de insulina en sus niveles de sangre para mantener un nivel basal equilibrado. Entonces la nanotecnología nos puede ayudar, como os mostraré, a hacer liberaciones en pico. Liberaciones a demanda en virtud de una determinada patología. Imaginad un paciente que sufre de dolor, dolor en el nervio ciático. Sería ideal tener un dispositivo, en vez de que el paciente reciba inyecciones de narcóticos solo cuando tiene el dolor, pues tener un dispositivo que permita una liberación solo que se activa cuando el paciente requiere ese narcótico que se ha liberado en su nervio ciático. ¿Qué nos permite la nanopartícula? Obtener una determinada liberación en un determinado órgano del cuerpo. Aumentar la eficiencia de un fármaco. Evitar efectos secundarios en tejidos sanos. Evitar sobredosis o dosis insuficientes. Mejorar el estado general de un paciente. Y, como os decía antes, no es algo nuevo, sino que se empezó a investigar en estas nuevas tecnologías en los años 60. O sea, ya debería dejar de decir nuevas. Cuando recibís un antibiótico, para que veáis la diferencia que nos puede permitir un encapsulado en un nanomaterial. Cuando tenéis una infección y recibimos un antibiótico, recibimos dosis repetidas. Recibes una dosis, bien inyectada o bien via oral, y mantienes un nivel de antibiótico entre un nivel terapéutico y un nivel tóxico. Entonces, tenemos en nuestra sangre distintos picos que nos permiten mantener la concentración en una sangre entre esos dos niveles, que son los niveles que necesitamos para acabar con las bacterias que están colonizando la parte del cuerpo que tengamos. Si conseguimos diseñar un vector que solo una dosis libere su cápsula, se vaya rompiendo y vaya liberando una concentración controlada de antibiótico a lo largo del tiempo, nos permitiría evitar el tener que recibir dosis sucesivas como ocurre en terapias convencionales. Entonces, estos son los primeros intentos que se hicieron, y bueno, demostraciones y productos, en los cuales se basaba en controlar la cinética de la liberación y evitar que el paciente tenga que recibir dosis sucesivas de determinados fármacos. Y eso ya se consiguió a principios de los años 70. Aquí, lo que os he vuelto a decir, os vuelvo a decir lo mismo, ahora cuando tomamos un antibiótico o un fármaco y tenemos una patología en determinado órgano, el fármaco se distribuye sistémicamente en todo el cuerpo y allí donde tenemos la patología, en este caso el hígado, afecta y realiza su función. Pero claro, ya veis que en el resto del organismo estamos recibiendo un fármaco que no necesitamos y células sanas están recibiendo fármaco que no necesitan. Luego, gracias al suministro controlado y localizado de fármacos utilizando nanopartículas como vectores, permite liberar un fármaco exclusivamente allí donde la terapia es necesaria. ¿Cómo son esos vectores que os estaba contando que utilizamos para transportar fármacos? Pueden ser, como veis, la escala, no lo voy a incidir en el tamaño, estamos hablando de unos 100 nanómetros, escala nanométrica, y el tamaño de esos vectores es similar al tamaño, pues por ejemplo, inferior al tamaño de una célula. Una célula estaría a esta altura, en el orden de micras, dependiendo del tipo de célula. Por ejemplo, una proteína estaría por debajo, o estamos en un tamaño intermedio entre las proteínas y las células. Entonces, cualquier vector que nosotros diseñemos y que cargamos por un fármaco, como podéis ver aquí, puede internalizarse en el interior de la célula directamente. La célula ve a la partícula que contiene el fármaco como un tú-a-tú, es de su mismo tamaño y es capaz de fagocitarla, introducirla en su interior, y es allí donde se libera el fármaco. Entonces, con eso se consigue una liberación exclusiva allí donde la terapia es necesaria, en la célula, que es el objetivo de la terapia. Se evita cualquier tipo de liberación de este fármaco que está encapsulado en el exterior, en el medio circundante. Solo se produce una liberación a nivel celular. Entonces, con eso se evita cualquier tipo de efecto colateral. Y eso se debe a la nanoescala. La célula, como digo, la ve como de un tú-a-tú y es capaz de fagocitarla si esa célula tiene una capacidad fagocítica, que la mayoría de ellas la tiene. Y aquí veis vectores, desde dendrímenos, que son moléculas orgánicas ramificadas, micelas, en las cuales contenemos el fármaco en su interior, emulsiones, sistemas nanoparticulados, hiposomas, distintos tipos de vectores, todos ellos nanoparticulados, que tienen esa capacidad. Una capacidad de cargar un fármaco y se utilizan distintas tecnologías para que lo liberen en el interior celular y para dirigirlo a un determinado órgano en el cuerpo. ¿Cómo utilizamos, qué tecnologías utilizamos para dirigirlos a un determinado órgano en el cuerpo? La primera es un target impasivo, es decir, utilizar la propia fisiología del cuerpo humano para llegar a un determinado órgano. Nuestros capilares sanguíneos no son tuberías continuas con las cuales no permean nada, sino que esas tuberías están hechas de células. Y en los espacios entre células hay huecos. Entonces, en virtud del órgano que tenemos, hay órganos que no tienen huecos, como os decía antes, el cerebro está interneabilizado, no hay huecos entre las células, no puede pasar nada del torrente sanguíneo a las células. O sea, estamos tratando de llevar un fármaco desde el torrente sanguíneo, que lo hemos unido bien intravenosa, a unas células que están en un tumor. Tenemos que salir del torrente sanguíneo, pasar del torrente sanguíneo a esas células tumorales y liberar la carga en el interior de la célula tumoral. Luego podemos enseñar nanopartículas que en virtud del órgano, en virtud de su tamaño, pueden permear a través de los huecos que dejan las células que creen y constituyen esos capilares. Por ejemplo, aquí tenéis, nuestro hígado, nuestro bazo, nuestra médula ósea, tienen poros muy grandes. Las células que constituyen esas tuberías, capilares sanguíneos que los irrigan, son muy permeables. Luego puede sintetizar nanopartículas del tamaño determinado para que permeen y lleguen a nuestras células vianas, a las células objetivo que están debajo. Luego, un targeting pasivo sería simplemente diseñar nanopartículas que contienen un fármaco que tiene un tamaño específico para que permeen al órgano viana, al órgano necesitado de terapia. Y las estrategias activas son aquellas que utilizan alguna propiedad física de las nanopartículas. Es decir, podemos dirigir, nuestro objetivo es dirigir las nanopartículas con el fármaco a un tupor. Entonces, ¿cómo podemos dirigirlas? Podemos utilizar una propiedad física de la nanopartícula, la podemos hacer magnética, que a su vez que contenga un fármaco tenga propiedades magnéticas. Podemos utilizar un campo magnético para dirigirlas hasta el tumor. Y así se evita liberación del fármaco en tejidos sanos. Podemos utilizar propiedades características del tumor. Por ejemplo, muchas de estas cápsulas se diseñan porque, de manera que su cápsula se rompa y libere el fármaco que está contenido en el interior solo cuando el pH es ligeramente ácido. Nuestras células sanas tienen un pH de 7,4, sin embargo, las células tumorales tienen un pH de 7,3. Luego, se pueden diseñar cápsulas que se rompen solo cuando encuentran una zona del cuerpo que el pH es 7,3. Entonces, con eso te aseguras que solo se rompa la cápsula y libera el fármaco cuando el pH es 7,3. Entonces, solo lo vas a liberar en las células tumorales. O otra estrategia activa para dirigir el fármaco a ayuda de la terapia si es necesaria es utilizar anticuerpos, anticuerpos reconocedores de tumores o de antígenos sobreexpresados en células tumorales. Se trata de buscar biomarcadores de la célula tumoral que se expresan más que en las células sanas. Entonces, se diseña un vector, una nanopartícula, que contiene el fármaco y que contiene un anticuerpo que va a ir buscando su correspondiente antígeno para unirse a él y con eso garantizamos que el fármaco está ya en la proximidad de la célula tumoral. Una vez que el fármaco ha reconocido, aquí veis un ejemplo de un target inactivo, las células, las partículas que contiene el fármaco permean por esos poros del capilar y se acumulan en el tejido diana y allí es donde liberan el fármaco. Idealmente, fagocitadas en el interior celular de esas células tumorales. ¿Qué parámetros tenemos que considerar para sintetizar nuestras nanopartículas? Tenemos que hacerlas estable, que tengan el tamaño determinado, que no se aglomeren cuando las inyectemos ni intravenosa, que no sean reconocidas por el sistema inmune porque si nuestro organismo las reconoce como un objeto extraño, las va a llevar a excretar y nosotros no queremos que las reconozcan. Queremos que vayan y que descubran el tumor, que descubran aquella zona en la escala de la terapia y que esté allí donde liberen su carga. Pero si en ese procedimiento, en ese proceso que son reconocidas y mandadas a excretar, hemos perdido el fundamento de nuestro desarrollo. Que alcancen el órgano viala que estamos buscando, que pasen barreras adicionales porque, claro, si queremos introducirlas dentro del interior celular, tenemos que hacer que la partícula conteniendo el fármaco sea introducida dentro de una barrera adicional que es la pared celular. que no sean excretadas, que se libere con la cinética que nosotros queramos en virtud de la patología. Habrá cinéticas que necesitamos una liberación rápida del fármaco y un nivel basal sostenido en el tiempo. Habrá otras, como decía antes, que necesitaremos picos de fármaco. En virtud de la necesidad del paciente, tendremos que diseñar un vector que tenga una farmacocinética determinada, que se rompa y que libere su carga de una manera controlada en virtud de las necesidades del paciente y que nuestro vector no cree ningún tipo de toxicidad o de acumulación. Es decir, utilizamos otros vectores para curar una patología pero no pueden crear a su vez otro tipo de daño celular. No pueden ser tóxicos y tienen que ser eliminados una vez que han desempeñado su función. Esta diapositiva solo es para que entendáis la complejidad de diseñar un vector así. Aquí os voy a mostrar ya ejemplos de desarrollos que hemos hecho en nuestro grupo para que veáis distintas aplicaciones de estos nanomateriales. Con esto ya he terminado la introducción, una idea general de lo que es la nanomedicina y lo que hacen distintos grupos de investigación y ahora os voy a mostrar ya ejemplos de aplicaciones. Aquí podéis ver distintos nanomateriales que sintetizamos desde plata, oro, distintas geometrías, sílice, distintas partículas huecas, distintas partículas poliméricas que se rompen y eliminan el fármaco, partículas híbridas que tienen dos o múltiples propiedades físicas, por ejemplo, que tengan capacidad de encapsular y llevar un fármaco o contenido y a su vez que sean magnéticas. Entonces, diseñamos distintas nanomateriales para sacar o tomar la ventaja de ellos o aplicar alguna de sus propiedades físicas en algún tipo de aplicación, bien sea utilizamos sus propiedades ópticas, sus propiedades eléctricas, sus propiedades magnéticas, sus propiedades como absorbentes, absorbentes o transportadores, algunas de ellas bactericidas y también combinaciones de propiedades. Y vuelvo a mostraros las aplicaciones generales y os voy a enseñar ahora, como decía, ejemplos de aplicaciones que desarrollamos en nuestro trabajo. Los tipos de vectores transportadores pueden ser dos, pueden ser desde dispositivos fijos, una prótesis, una prótesis que libera una determinada fármaco o una determinada proteína en unas determinadas condiciones o vectores móviles, nanopartículas que circulan por el organismo y que liberan su carga. Entonces, teniendo este concepto de la mente, os voy a mostrar algunos tipos de aplicaciones, los de vectores fijos y los de vectores móviles. Los de vectores móviles diseñamos cápsulas que liberan fármacos de una manera sostenida, que liberan genes en aplicación en terapia génica y también fármacos que son liberados a demanda, como os decía, con picos de liberación cuando se necesita. Esa liberación se... Un primer ejemplo de aplicación biomédica de nanomateriales es, y os decía al principio de la introducción, su utilización como agentes de contraste en resonancia magnética. Aquí podéis ver los tipos de nanomateriales que utilizamos como agentes de contraste y el objetivo es demostrar que dan un contraste. Aquí veis, son modelos animales, son patas de pollo y veis como los nanomateriales mejoran el contraste en una determinada zona del organismo donde existe un tumor, un tumor que se ha generado, se ha inducido ex vivo y en el laboratorio. Aquí demostramos como sintetizamos nanomateriales que contienen un anticuerpo que reconoce ese determinado tumor. Es decir, aquí lo que diseñamos son agentes de contraste que no solo mejoran el contraste del tumor y que permite visualizarlo al patólogo simplemente por una acumulación de ese agente de contraste en el tumor, sino además que ese agente de contraste viva un anticuerpo que reconoce el tumor. Entonces, con eso garantizas que ese anticuerpo se va a acumular, va a reconocer su correspondiente antígeno que está en el tumor y todas esas partículas se van a acumular en el tumor. Con eso se permite visualizar un tumor en sus primeras etapas de desarrollo. Con eso se gana un agente de contraste que tiene la capacidad de no solo producir contraste en resonancia magnética y ver una imagen como un contraste, sino además reconocer una patología dentro de un determinado órgano. Aquí, con estas tiras de flujo lateral que es similar a un kit de embarazo, se demuestra que nuestras nanopartigmas tienen el anticuerpo que reconoce ese determinado antígeno. Eso es solo una demostración visual de cómo demostramos que estas nanopartículas sí que están reconociendo una determinada patología en un determinado órgano. Otro ejemplo de cómo la nanomedicina nos puede ayudar o los nanomateriales nos pueden ayudar a distintas aplicaciones biomédicas es en el submisto localizado de un fármaco desde un vector fijo. En muchas patologías, en traumatología y en cirugía ortopédica, se producen fracturas, se producen grandes traumas y al paciente se le introducen tornillos o pines de fijación externa o placas para fijar alguna fractura. Para que esta fractura se consolide, las células formadoras de hueso consoliden esa fractura y vuelva a generarse hueso ahí donde la fractura se había causado. Pero, ¿qué ocurre? Que en muchos de los casos, sobre todo en los pines de fijación externa, se producen infecciones bacterianas. Es decir, al paciente al que le han implantado el tornillo subcutáneamente y queda cubierto por la piel, es decir, los tornillos quedan en el interior del hueso roto y no se ven las posibilidades de colonización y de que se infecte el tornillo son muy bajas, pero lo son. Sin embargo, existen algunos casos en patologías muy tremendas en las cuales el paciente lleva los tornillos saliendo de la piel. Son tornillos que son clavos endomedulares, son pines de fijación externa, son fijadores externos que pasan a través de la piel. Entonces, dejan zonas que son fácilmente colonizables por bacterias, es decir, se infectan esos tornillos. ¿Qué ocurre si se infecta el tornillo? Que en la superficie del tornillo crece un biofilm bacteriano, el tornillo deja de hacer su función de fijar la fractura, se mueve mecánicamente y tú lo que necesitas para que se te consolide el hueso roto es que esté inmovilizado. Si el tornillo se está moviendo, la fractura no se va a consolidar. Entonces, al paciente lo que le pasa es que le tienen que volver a operar, picarle esos tornillos, limpiarle toda la forma y volverle a poner nuevos tornillos, esperando que no se le infecten. Luego, es una patología común, en traumatología, que en muchos de los tornillos los menos, pero los externos se infectan y es bastante común. Luego hemos enseñado tornillos que liberan un fármaco desde, tienen un mecho fijo en su interior, son huecos, liberan un fármaco desde estructuras nanoporosas que tienen un fármaco que controla la liberación de una manera sostenida. Aquí veis cómo son los nanomateriales que contienen el fármaco. ¿Por qué llenamos el tornillo con estos nanomateriales? Porque lo que conseguimos es que la liberación del antibiótico sea sostenida durante largos periodos de tiempo. Queremos la fractura tarda en consolidar de uno a dos meses, luego necesitamos que estemos suministrando antibióticos de uno a dos meses desde el interior del tornillo. La otra opción que tendría el paciente es que estuviera recibiendo antibióticos de uno a dos meses, que sería muy tóxico para el paciente. Entonces, para evitar eso, conseguimos rellenar un tornillo solo con la dosis de fármaco que necesita para que ese tornillo esté librando antibiótico, no se infecte ese tornillo y le ayude al paciente a fraguar ese hueso roto y consolidarlo, consolidar la fractura. Y aquí veis la genética de liberación, cómo se consigue, este es un ejemplo en horas, pero podemos conseguir liberaciones sostenidas de hasta meses. Y aquí tenéis la demostración in vitro en tornillo, aquí lo ponemos en contacto con bacterias y vemos cómo sin antibiótico, cuando llenamos el tornillo de antibióticos crecen las bacterias, se ve turbidez en el seno del fluido, eso quiere decir que turbidez que hay bacterias vivas, si en verdad cuando tenemos antibiótico el tornillo libera el antibiótico y no hay bacterias, vemos el líquido que está claro. Y estamos haciendo ensayos animales en modelos ovinos en los cuales inyectamos, suministamos esos tornillos en oveja, en modelo animal que tiene un peso similar al humano, creamos una fractura, creamos el tornillo, infectamos a la oveja y demostramos cómo podemos curar esa patología. Entonces, si los hacemos en colaboración con el hospital clínico veterinario estamos tratando de controlar dichas infecciones bacterias. Otra aplicación que utilizamos en nuestros nanomateriales también en terapia las utilizamos en hipertermia óptica. Consiste en suministrar nanomateriales que fluyen por el torrente sanguíneo, se acumulan en el tumor que es necesario en la terapia y aplicamos un láser, una determinada longitud de onda que hace que se calienten las nanopartículas. Las nanopartículas se calientan y al calentar muere el tumor por hipertermia, por fotoablación. Lo interesante de esta tecnología es que este láser no quema el tejido. Es decir, existe una zona del espectro electromagnético en la cual nuestros tejidos son transparentes. Cuando recibimos un láser convencional como el de este puntero láser, este sí que nos calienta, nuestra piel absorbe y dispersa parte de la luz del láser y se calienta, se eleva la temperatura. Sin embargo, utilizando un láser en una determinada longitud de onda, que es la llamada ventana del agua, que es una zona de espectro entre 650 y 1100 nanómetros, el tejido es transparente, es decir, que pueden irradiar con un láser a esa longitud de onda y tu cuerpo no absorbe la radiación, sin embargo, las nanopartículas que están en el interior las sintetizamos para que sí que absorban el láser. Entonces, ya veis la posibilidad de la tecnología que es calentar un tumor desde el exterior de una manera no invasiva. Con un láser que no te quema la piel puedes calentar el tumor y producir la muerte celular por hiperpermia, por elevación de la temperatura de esas células tumorales. Esta tecnología no es nuestra, sino que están en ensayos clínicos en Estados Unidos y está en fase 2, ensayos clínicos fase 2. Entonces, nosotros copiamos la tecnología, la desarrollamos y hemos añadido un valor añadido adicional que es, además de hacer este efecto térmico de elevar la temperatura y quemar, liberamos un fármaco. Es decir, esas partículas que calientan y producen la muerte celular por elevación de la temperatura, les combinamos un fármaco quimioterapéutico para tener una acción combinada de muerte celular por calor y muerte celular por quimio. Aquí os muestro. Estas nanopartículas absorben la determinada longitud de onda que nosotros queremos para que el láser que no nos quema la piel absorbe. Las nanopartículas al ser irradiadas con el láser aumentan su temperatura y liberan la carga que está contenida en su interior. Este láser, como os decía, permite mucha penetración en el interior del cuerpo, permite hasta 10 centímetros en el interior del tórax y 4 centímetros en el cráneo. Es decir, se pueden tratar tumores que están relativamente superficiales en el interior del cuerpo gracias a esta tecnología. Aquí tenéis una imagen de esas nanopartículas que tienen esta capacidad de absorber el láser. Partículas huecas, partículas nanorox que tienen forma de bastones, partículas bieléctricas sin ceoro que tienen esta capacidad. Y aquí os muestro lo que hacemos. Aquí cargamos esas partículas con un fármaco cuando las hidrábamos con el láser liberan el fármaco además de calentar. Aquí hay otra foto de cómo son esas cápsulas liberadoras de fármaco que se calientan y aquí veis los perfiles de liberación. Como veis, cuando nosotros encendemos el láser tenéis la temperatura es la línea verde en el eje de las ies y la concentración de fármaco en el eje de las ies veis en la línea roja. Cuando el láser está apagado no hay liberación y aumento de temperatura. Cuando encendemos el láser se produce la liberación de la carga que contiene el interior. Cuando apagamos el láser las cápsulas dejan de liberar porque ya no se calientan ya no liberan el fármaco y así se pueden repetir sucesivos ciclos de liberación. Eso nos permite el control de la liberación en el espacio y en el tiempo. Con estos materiales estamos haciendo un proyecto en colaboración con el M&T en el cual tenemos aquí veis un modelo animal en el cual implantamos estos depósitos que contienen un fármaco para el tratamiento de diabetes. Como tenéis el dispositivo tiene una membrana la membrana inteligente o la que desempeña su función está en la superficie del depósito el depósito contiene la glucosa esa membrana tiene partículas plasmónicas que al recibir el láser aumentan la temperatura y además al elevar la temperatura se produce el colapso de un hidrogel que contiene también la membrana es decir dentro de esa membrana tenemos nuestras nanopartículas que se calientan al calentarse transmiten el calor a otras partículas que hay alrededor que son estas partículas representantes en amarillo que son unos polímeros que tienen la capacidad de expandirse o de contrarse en virtud de la temperatura ¿vale? Entonces al aumentar la temperatura el polímero se contrae y como se contrae deja huecos que permiten que el fármaco se libere ¿vale? Luego tenemos un depósito que es este depósito que podemos calentar externamente y aquí veis el calentamiento este es como se calienta el depósito esto es una cámara termográfica que vemos el aumento de temperatura cuando lo rodeamos con el láser y al aumentar la temperatura abre la válvula es decir tenemos una activación remota de la apertura de la válvula que nos permite liberar la glucosa que está contenida en el depósito para que con un láser externamente puedas activar y liberar la carga que tiene el depósito aquí tenéis como son las partículas plasmóricas que aumentan su temperatura al recibir esa luz del láser son nanopartículas de oro huecas y aquí no sé si lo veis son las partículas de ese polímero inteligente que se expande y se contrae en virtud de la temperatura ¿vale? Luego combinamos las tres aplicaciones combinamos calor para contraer y expander en virtud del calor un polímero que nos permite como una válvula abrir y cerrar y liberar el fárbaco que está contenido en su interior otra aplicación que hacemos en colaboración con el hospital La Paz es utilizar nuestras nanopartículas para terapia combinada de hipertermia es decir muerte celular por tratamiento con calor con terapia génica es decir combinamos a nuestras nanopartículas un gen que es tóxico ¿vale? tenemos que causar muerte celular en líneas tumorales sinérgicas efectos sinérgicos tenemos muerte celular causada por calor muerte celular causada por genes citotóxicos queremos combinarlas esperando que la combinación de ambas nos dé una mayor muerte celular un efecto sinérgico un efecto superior al efecto de la suma de los dos individualmente aquí tenéis una demostración esto son células tumorales gira como veis el efecto de nuestras nanopartículas y el absorber el láser según la dosis de nanopartículas al aumentar veis que mueren las células hay menos células están marcadas en violeta aquí veis que hay menos marcadas de violeta quiere decir que hay menos células han muerto por calor y aquí la muerte celular al combinarlas con terapia génica es decir la misma nanopartícula tiene la propiedad de calentarse y matar por calor y además tiene un gen testito tóxico es decir que cuando esa nanopartícula se internaliza dentro de la célula y se intercala en el núcleo celular esa cadenita de ADN que llega a nuestra nanopartícula causa la muerte celular y vemos un efecto superior es el efecto como podéis ver en la barra esto es viabilidad celular como las células mueren por el efecto sinérgico de los dos del calor combinado con introducir dentro de la célula un gen tóxico un gen que le dice a la célula que empiece a sintetizar la proteína que es tóxica para ella misma aquí tenéis otro ejemplo en el cual utilizamos nanopartículas para causar la muerte celular en presencia de un fármaco es decir nuestras nanopartículas contienen aquí no utilizamos el calor aquí no utilizamos la capacidad de nuestras nanopartículas por ser tan pequeñas de entrar en el núcleo celular entran en el núcleo celular al entrar en el núcleo celular llevan colgadas de ellas una cadena de ADN que se intercala con la cadena de ADN de la célula que la recibe y le dice a la célula le da una nueva información genética le dice a la célula que empiece a producir una proteína esa proteína ¿qué hace? esa proteína descompone un fármaco que no es tóxico en un derivado que sí que es tóxico luego gracias a las nanopartículas podemos elegir cuando somos capaces de matar una célula y cuando no somos capaces de matar una célula aquí tenéis la demostración tenemos las líneas celulares cuando no es este es el fármaco anciclovir es un profármaco es decir no es tóxico excepto cuando está esa proteína presente en el medio cuando tenemos nuestras nanopartículas presentes en el medio se causa la muerte celular porque le dice a la célula que exprese esa proteína que a su vez fragmenta el fármaco y da su derivado que es el tóxico para la célula ¿vale? luego es otra aplicación biomédica de terapia génica combinada con nanopartículas que nos permite mecanismos de aumentar la muerte celular en células tumorales que es nuestra diana celular otro ejemplo de aplicaciones que hacemos en nuestro laboratorio es controlar los crecimientos bacterianos controlar infecciones igual que os he mostrado el ejemplo de los tornillos en el modelo vino os muestro las cantidades de infecciones que pueden verse asociadas a nuestro cuerpo o sea podemos tener infecciones de todo tipo en cualquier tipo de implante un implante coclear unas lentillas un capete un tornillo multitud de implantes que se infectan que se infectan y causan pues multitud de patologías al paciente lo que hemos tratado de hacer tratamos de hacer nanorecubrimientos o recubrimientos sobre distintos dispositivos que tienen propiedades bactericidas para evitar esa colonización bacteriana para evitar que esos implantes las bacterias crezcan en su superficie entonces creamos implantes basados en plata en nanopartículas de plata que tienen una gran capacidad de liberar el ión plata que es el que tiene un gran poder bactericida un gran poder biocida aquí podéis ver no sé si se aprecia pero es una lentilla es una es una prótesis de lentilla para el traspante de córnea en la cual tiene una película de un material que contiene plata para demostrar que se evita la contaminación bacteriana aquí tenéis una foto en la cual veis unas bolitas rojas que son las bacterias conviviendo con estos nanomateriales antes de que les adicionemos la plata es decir el material per se no es tóxico para las bacterias cuando adicionamos la plata en su interior de la estructura el material es biocida y las bacterias ya no pueden colonizar esa superficie estoy hablando de superficies de distintos implantes de distintos tornillos de cualquier dispositivo de un marcapasos de cualquier dispositivo que se implanta al interior del cuerpo y que comúnmente se infecta entonces aquí os muestro distintas tecnologías distintos desarrollos que hacemos para controlar esas infecciones para hacer películas para hacer partículas que tengan esa capacidad que no crezca ningún tipo de bacteria en su superficie y que no sean tóxicos a células humanas queremos un material que mate bacterias pero que no nos cause un efecto tóxico en nuestras células y aquí veis materiales que tienen la capacidad de actuar como una esponja de intercambio que absorben un protón del medio por ejemplo crean sodio y liberan plata y con eso evitamos que el fármaco crezca que la bacteria en que son estas crezca aquí tenéis una combinación de distintos materiales y aquí veis el estacinococcus aureus en verde vivo y coleando y en virtud de cómo disponemos la plata desde distintas fuentes suministradoras de ese ión plata conseguimos controlar la colonización bacteriana en distintas superficies aquí también combinamos en esta estructura que veis como panal de abeja son materiales que desarrollamos que tienen una capacidad de liberar la plata de una manera controlada porque la plata está encapsulada en el interior de estos poros ordenados y a su vez encapsulamos un otro biocida para buscar una vez más efectos sinérgicos para ver buscar un material que realmente sea muy biocida en contra de la bacteria aquí podéis ver un resultado aquí tenéis bacterias en control de cómo crecen alegremente en la superficie de un material y cuando este material lo combinamos con un biocida junto con la plata no crece ninguna bacteria luego tenemos somos capaces de controlar y proteger la superficie de un implante contra la colonización bacteriana aquí os muestro otro ejemplo de materiales este material es quitosano el quitosano es un polímero natural que se tiene de la casca del cangrejo de la concha del cangrejo del caparazón del cangrejo aquí es el quitosano natural el quitosano lo copamos con plata para conseguir superficies en las cuales las bacterias no se puedan formar no solo para la aplicación biomédica de una prótesis sino para cualquier aplicación en la cual se requiere una superficie libre de bacterias imaginaos la tabla de cortar alimentos que se puede colonizar de bacterias o una encimera en la cocina pues gracias a estas superficies estos materiales que contienen plata allí no pueden crecer ningún tipo de bacteria controlamos crecimiento de bacteria hongos y levadura en su superficie aquí podéis ver las bacterias como crecen alegremente en una superficie del quitosano que están redonditas y bien sin embargo cuando ya incluimos la célula la plata se va rompiendo la morfología de la bacteria es decir la bacteria se va perforando en la superficie y las bacterias ya no viven en esa superficie se consigue en una superficie completamente limpia la parte nano son las nanopartículas de plata que contiene ese film la parte nano sería esa y como son tan pequeñitas la posibilidad de disolverse y liberar ese cateón plata que es el que hemos dicho que es el biocida son mucho mayores que si tuviéramos por ejemplo un anillo de plata en los cuales su superficie es muy poca y su capacidad de liberar cateones platas es muy reducida con esto ya voy a terminar os muestro otra vez más los ejemplos de nanomateriales que hacemos y os he dado una visión general de distintas aplicaciones para las cuales los utilizamos os recuerdo las distintas propiedades de los materiales nanostructurados que no tienen el mismo material cuando se encuentra a escala macroscópica y ya para terminar unas conclusiones que es mi mensaje que quiero que os llevéis cuando termine esta clase en primer lugar que estamos en el comienzo de una revolución en medicina nanomedicina con nuevos desarrollos en los cuales los materiales no estructurados van a jugar y están jugando un papel fundamental la nanotecnología está definiendo campos tales como la imagen médica el diagnóstico el suministro de fármacos la medicina regenerativa los biomateriales gracias a su capacidad de ayudar a entender estos campos desde un nivel molecular y celular lo que decía antes su interacción con las células es directa las aplicaciones que constituyen un gran avance implican sintetizar un nanomaterial con una química determinada con propiedades físicas específicas y con una biocompatibilidad en su interfase con los sistemas biológicos es decir cuando sintetizamos un nanomaterial nos preocupa cómo va a ser su interacción con una célula tenemos que trabajar la interfase entre un cultivo celular y nuestros nanomateriales desde la ingeniería de los materiales tenemos que entender cómo se comportan nuestros nanomateriales y cómo por ejemplo os he dicho antes cómo tenemos que evadir la respuesta de nuestro cuerpo para que no lo reconozca nos lleve a excreción antes de que desempeñen la función para las cuales han sido sintetizados luego tenemos que conocer muy bien las propiedades de superficie de nuestro material la química superficial y tenemos que conocer entender menos la biología y cómo es la interacción material con células y por último que la nanomedicina es un campo multidisciplinar donde se efectiva la colaboración entre científicos de múltiples disciplinas para hacer estos trabajos colaboramos de todo desde gente de microelectrónica biólogos ciencias de materiales médicos ingenieros física y bioquímica con esto agradezco una vez más la invitación y espero que os haya gustado la charla ¿alguien quiere hacerle una pregunta? ¿alguien quiere hacerle una pregunta? bueno gracias gracias